Pues bien, como pizupiro, como figura que llamamos técnica de apoyo entre iguales, como profesional una más del servicio donde estoy, he empezado en mayo de este 2021. La contratación ha sido a través de la asociación de la que soy socia, soy trabajadora y soy activista, que es activamente en Cataluña Asociación, una entidad en primera persona, y para trabajar con la colaboración de Badalona Serveis Asistencials. Y en Badalona Serveis Asistencials estoy en el servicio de rehabilitación comunitaria, en el que se me ha contratado como técnica de apoyo entre iguales. En este servicio estoy a media jornada, aunque a veces vemos, no tanto los compañeros como yo, que igual haría falta más horas porque hay mucho trabajo, empiezan a surgir muchas necesidades. Digamos que mis objetivos o mi objetivo primordial dentro de este apoyo entre iguales y en el servicio sería mejorar la calidad del propio servicio, disminuyendo o atendiendo a las micro discriminaciones, al nivel de estigma que pudiera haber a nivel del propio centro, a nivel del equipo profesional, y disminuir el nivel de autoestigma y el rol de enfermo o de enferma de las personas usuarias. Y a la vez, facilitando o acompañando en su recuperación y en su nivel de bienestar y de empoderamiento. Al final, que puedan ser personas más autónomas, abandonándose el rol de enfermo. Bien, para poder iniciar el proyecto en mayo, como comentaba que he sido, soy trabajadora de ActivaMEN y activista, pues me he basado sobre todo en la experiencia mía en primera persona, con un trastorno mental, como activista en ActivaMEN, en proyectos de apoyo mutuo. También me he basado en modelos muy óptimos en Escocia, del peer-to-peer, en las necesidades del propio centro, del centro Vétula de Badalona, de Badalona Serveis Asistencials, y del plan director de la Generalitat de Cataluña, de las funciones que están establecidas como esta figura propia. Y las funciones que he ido estableciendo, que hemos ido un poco con el equipo, son sobre todo actuar en cuatro ámbitos, que antes he comentado en los objetivos, que sería el propio centro, una mejora del centro, el equipo profesional de servicio de rehabilitación comunitaria, las personas usuarias, tanto del grupo de jóvenes como del grupo de adultos, y los familiares de ambos grupos de personas usuarias. Y en función de estos cuatro ámbitos de actuación, pues están desarrolladas las actividades que voy haciendo, que tienen que ver con las formaciones en salud mental, sobre recuperación, estigma, autoestigma, rol de enfermo, empoderamiento, tanto para familiares, profesionales, como para personas usuarias, dinámicas que he elaborado para tratar el tema de las micro discriminaciones y prejuicios en salud mental, tanto para los profesionales que alguna vez han podido dar, que han podido actuar de esta manera, como para las personas usuarias que han recibido estas micro discriminaciones. son una serie de dinámicas de reflexionar sobre estas actuaciones. También he dado apoyo en las dinámicas grupales, en las actividades grupales comunitarias de otros compañeros. Participo en reuniones de equipo, en coordinaciones, en reuniones de coordinación, perdón, en todo el tema de la evaluación, de registros, de diario, de observación, de las actividades que voy haciendo, de los cambios que hay. Hago sobre todo las actividades de apoyo entre iguales, que serían grupos entre iguales, en el que hay dos grupos de salud mental, que sería el grupo de jóvenes, que es una vez a la semana, y el grupo de adultos, que es también una vez a la semana, pero de la alta participación, se han hecho dos grupos. También fomento y acompaño en actividades autogestionadas, en las que una persona puede compartir su capacidad, su habilidad en una área concreta, como puede ser el móvil, como puede ser la escritura, pues facilitando que esta propia persona usuaria dinamice la actividad. En este momento se han realizado dos talleres de ayuda con el móvil, y estamos en el proceso de que la actividad de escritura creativa sea totalmente autogestionada por las personas usuarias. También he colaborado en reuniones y actos institucionales, como el Día de la Salud Mental, entre otras cosas. Y sobre la evaluación, pues estoy pasando cuestionarios al inicio de una actividad de los grupos entre iguales y al final, sobre bienestar a nivel de cuestionarios más numéricos, también habrá grupos focales. Como comentaba, he empezado en mayo y el proyecto piloto aproximadamente será hasta marzo, quizá más tiempo, pero la evaluación será hasta marzo, para ver si hay alguna mejora. Y bueno, he explicado sobre todo lo que hago, cómo ha sido el iniciarme en el servicio de realización comunitaria, en los ámbitos de intervención, pero me gustaría hablar un poco de impresiones al inicio y ahora, y un poco algunos resultados que ya se están dando todo y que la evaluación se acabará en marzo. Al principio, la verdad, cuando llegué, sí que observé, y hasta hablándolo con los compañeros, cierta incertidumbre del equipo profesional ya existente y también cierta incertidumbre mía de saber, aparte de las funciones y las tareas propias del trabajo, pues la propia relación de saber que soy una compañera más, pero también tengo la experiencia propia. Y esto, pues, sí que lo vivieron como cierta incertidumbre, pero la verdad es que he tenido muy buena acogida, y sobre todo al ver cómo la relación con los propios compañeros o la relación en los grupos entreiguales con las personas usuarias, ver que tiene un valor humano, que la experiencia propia puede ayudar muchísimo en un propio centro de salud mental, pues le han dado aún un valor más positivo. Luego, por algunas personas usuarias, al principio sí que había alguna confusión, ¿no?, de la figura esta de apoyo entreiguales o de peer-to-peer, de si yo era una profesional, pues si era otro tipo de profesional. Hubo cierta confusión en ese sentido de saber bien bien qué era este rol nuevo en el servicio, antes de iniciar los grupos entreiguales. Al iniciarlos, al llevar ya varios meses, que empecé en julio, pues la verdad es que se ha entendido mucho mejor este rol dentro del servicio, este rol tan importante que es de la primera persona a nivel profesional. Y han habido algunas mejoras también, la alta participación de las personas usuarias en los grupos entreiguales, en las actividades autogestionadas, los valores de satisfacción de las formaciones, tanto profesionales como personas usuarias, han sido un valor muy positivo, digamos, una apuntación muy alta. Y ya para acabar, para no alargarme más, en mi breve charla, quería comentar que para mí es muy importante esta figura a nivel de un centro de salud mental, porque realmente veo que es como un puente entre la primera persona, entre las personas usuarias a un centro, a un servicio, y entre el equipo profesional. Un puente para acercar esa igualdad, ese apoyo entre iguales, entre las personas usuarias, y el rol que podemos desarrollar, y el puente entre la igualdad, la barrera que suele haber entre los profesionales y la primera persona, no esa barrera sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta, que puede ser estigmatizante entre nosotros y ellos, como si los profesionales nunca pudieran tener una experiencia propia del trastorno mental. Y el traspasar esa barrera, al hacer mi figura como de puente, creo que puede ayudar al modelo de recuperación en salud mental. Muchas gracias.